Integral de X por raíz de X más 1 Te proponen que T al cuadrado sea igual a X más 1 T al cuadrado igual a X más 1 Entonces, ¿se quedaría X por X? Vamos a ver No Una vez que tú descubres el cambio de variable Siempre tienes que seguir estos pasos Que son Derivar esto Esto sería 2T diferencial de T igual a 1 diferencial de X ¿Y por qué ponen aquí diferencial de T? Porque aquí tienes dos variables distintas Entonces tienes que indicar con respecto a cuál estás derivando Y ahora que tengo esto ¿Qué hago? X no la podéis aquí X la tengo que sustituir por algo que dependa de T Otras veces no nos hace falta Porque se nos va a simplificar con lo que hay abajo Pero aquí no Aquí X sería T al cuadrado menos 1 Entonces sustituyo integral de X que es T al cuadrado menos 1 Por raíz de X más 1 sería raíz de T al cuadrado Por diferencial de X Y ojo cuidado Diferencial de X es 2T diferencial de T Esta es completita Pero no os van a poner una tan difícil sin proponeros el cambio de variable Me queda integral de T al cuadrado menos 1 Por T por 2T Y ya puedo operar Me queda T al cuadrado menos 1 Por 2T al cuadrado diferencial de T Y esto es Integral de 2T al cuadrado menos 2T al cuadrado Diferencial de T Y ahora integro La integral de 2T al cuadrado es 2 por T elevado a 5 partido 5 Menos 2 por la integral de T al cuadrado que es T al cuadrado partido 3 más K Y ahora deshago el cambio de variable ¿Qué has hecho en el mismo paso en el mismo? Integrado Que el 2 sale fuera La integral de T al cuadrado es T al cuadrado T al cuadrado es T al cuadrado partido 5 T como parte 3 me queda 2 por Me queda feísimo de la vuelta Porque T al cuadrado es X más 1 Así que T sería Raíz de X más 1 O sea, me quedaría 2 por Raíz de X más 1 Elevado a 5 Partido 5 Menos 2 por raíz de X más 1 Elevado a 3 Partido 5 Más K Que el 3